Hola amigos, amigas, aquí estamos para presentar una nueva receta en cocina familiar con Javier Romero. Hoy vamos a hacer una receta de esas tradicionales de toda la vida, que parece que, bueno, pues ahora todo el mundo está haciendo torrijas con no sé qué, torrijas con no sé cuál, y parece que se nos está olvidando la torrija original, que anda que no está rica. Yo me voy a ir a lo original y a partir de ahí, pues cada uno luego en su casa que haga lo que crea conveniente. Mirad, tengo este pan, que lo llaman pan de pueblo, que a mí me encanta para hacer las torrijas, por un par de cositas muy importantes, porque tiene la corteza dura y porque tiene una miga densa, que son para mí dos cualidades importantes para hacer una buena torrija. Lo tengo desde ayer al aire para que se endurezca un poquito y de esa manera que tenga más consistencia. Tengo la leche infusionada con cáscara de limón, cáscara de naranja y un palo de canela. Esta cantidad ya, bueno, pues en los ingredientes ya os indico lo que es necesario para un litro, yo aquí tengo dos, por lo tanto le he puesto el doble. Y en lugar de ponerle dos cáscaras de naranja, he dicho, pues voy a poner una de naranja y otra de limón. Y otra cosa que es muy importante es que la cáscara procuremos, pues a ver, cortar esta parte blanca de la fruta, cortar la menor cantidad posible, porque esa parte transmite un sabor amargo y eso pues no es agradable. Bueno, pues ahora voy a organizarme todo esto, apuntar bien todos los ingredientes y vamos a empezar a cocinar. Bueno, a mí me gusta cortar así, gorditas, no vamos a andar con tonterías. Tenemos que cortar, pues en este caso, pues yo voy a poner todas las que me cojan en estas dos bandejas. Pero esto con una por persona, te diría yo, que vamos bien. Lo que pasa es que una cosa es decirlo y otra cosa es luego hacerlo. A ver, esta la voy a poner aquí, porque luego cuando las tienes, comerte solo una, te cuesta mucho. Y además tampoco pasa nada por hacer un poco más de cantidad. Y decir, pues unas para postre, otras para merendar, qué maldad, si el caso es disfrutar. Y con esto no se disfruta solo en la comida, se puede disfrutar en la merienda, en el desayuno, en la cena y a cualquier hora del día. ¿A que sí? ¿A que me estéis entendiendo? Bueno, pues vamos a ver si con estas, bueno, voy a quitar de aquí al currusco, que no pasa nada, porque una sea un poquito más pequeña. A ver, así, así, venga, a ver. Bueno, pues nos falta una, se la voy a quitar a este otro currusco. Estas, para los niños. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Pues empaparlo bien de leche. Vamos a recoger esto un poquito. Lo empapo bien de leche. Y lo dejo así durante una horita. Durante una horita, que es... A ver, vamos a quitar. ¿Habéis visto cómo he cortado la naranja prácticamente entera? El limón no, el limón no se me cortó un poquito. ¿Dónde está la canela? Aquí. Pues ahora... Vamos a volcar. Más o menos hasta la mitad. Así. Luego le damos la vuelta. Cuando pasen diez minutitos... Bueno, pues como tengo un poquito más, no pasa nada. Le ponemos más. Estaba intentando repartir. Así. Dentro de un ratito le damos la vuelta para que empapen por esta cara y cuando le demos la vuelta por la otra. Y de aquí a una horita nos disponemos a freírlas. Pero bueno, eso ya lo deremos. Bueno, vamos a sacar las dos primeras. Que he ido avanzando para ver y comprobar temperaturas, etcétera, etcétera. Bueno, el aceite ya veis que tiene que freír, pero tampoco tiene que estar a borbotones. Yo la tengo, por ejemplo, en la cocina que tiene el máximo es el nueve, la tengo en el siete. Bueno, esto se hace con las manos. Te limpias muy bien las manos, te las lavas muy bien y se hace con las manos. Vamos a procurar no romperla. Ahora vamos a coger esta. Que como veis está chorreando leche todavía. Y con mucho cuidado para que no se nos rompa, porque el problema de esto es que tiene extrema fragilidad, porque está empapado. Y ahora la echamos así siempre hacia adelante para procurar que no nos queme el aceite. Bueno, ahora mientras se están friando yo me voy a lavar las manos y ahora seguimos viendo. Todo esto, de los restos que va soltando, del huevo, de la leche, hay que ir quitándoselo porque eso quema mucho el aceite. Y ahora ya, con tranquilidad, las vamos friendo hasta que se queden doraditas. ¿Qué es lo que ocurre cuando ya están doraditas y bien fricitas? Como podéis ver, las sacamos a papel absorbente, le dejamos que desgrase un poquito y después las pasamos, aquí tengo una mezcla de azúcar y canela. La canela, pues hombre, depende de si te gusta mucho más o menos, tener en cuenta que ya tiene sabor a canela dentro. Si le ponemos mucho por fuera, a lo mejor solo nos sabe a canela. Entonces vamos a echarla con precaución. Mucho azúcar y un poquito de canela para darse sabor. Las pingamos bien y las vamos poniendo en la fuente a la que vamos a servir en la mesa. Y esto, ¿cómo se enfríe? Pues simplemente con mucha paciencia. Tenemos que ir cuidando que no se nos quemen y a partir de ahí tenemos la torrija perfectamente hecha. Si os fijáis, aquí en el aceite se hinchan un poquito y después ya cuando se enfrían se van reduciendo. Enseñanles, Charlie, para que vean cómo ya se están, por el centro sobre todo, ya se están aplastando. Porque, bueno, pues digamos que la leche empapa a la miga, aquí la leche al fríla se hincha, pero después ya pasa como siempre. Va perdiendo volumen. Yo quería contaros unas cositas. A ver, ¿cuál es el origen de la torrija? Es muy curioso. Voy a contar primero el español porque es el que más me ha chocado. Bueno, pues sí que hay referencias en Europa, incluso en el tiempo de los romanos, hay referencias del origen de las torrijas. Pero el más importante, el más importante, es el que se le dio en España. No tengáis ninguna duda. ¿Sabéis cuál es? Se lo daban a las parturientas porque tiene tanta energía una torrija que recuperaban fuerzas rápidamente. Y, bueno, yo no lo sé lo que es un parto, pero, en fin, por referencias, sé que es muy duro. Y esto, joder, oye, pues que dices, pues mira, que no me importa parir porque me van a dar torrijas. O sea, os imagináis, ¿eh? En tiempo la gente, ¿eh? Bueno, el caso es que es una anécdota que me ha resultado curiosa. La primera referencia escrita, para que os hagáis idea del origen de este sencillo, humilde y gran plato, lo tenemos de la época de los romanos. Un tal Apicio, es que es la primera persona que dejó referencias escritas sobre muchas recetas de cocina, ya hablaba del pan mojado en leche como un postre más. No lo llamaba torrija, sino que llamaba un postre más. Y, a partir de ahí, pues en la cocina francesa, que son mirados a apropiarse del origen de las cosas, decían que las inventaron ellos porque no sé qué, no sé cuántos, pero al final lo que hacían era una sopa. Lo que aquí llamamos sopa de ajo, que mojamos el pan con caldo y tal. Luego decían, no, esto ya lo inventamos nosotros. Pues no, la torrija, 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 se inventó en España para dársela a las parturientas. Y ahí queda eso. Y no me bajo para nada. Bueno, yo creo que está un poquito más por este lado. A ver esta. Esto, aunque estemos hablando, esto es lo que hay que ir controlando. Que no se nos quemen. Porque ya sabéis que una cosa es este tono doradito y otra cosa es que se nos queme. Porque si nos quema, pues, en fin, sabe mal. Y en este caso, el doradito este es un punto perfecto. ¿A qué está diciendo cómeme? Pues os vais a esperar a que termine de cocinar. Y después ya veremos si comemos o no comemos. Pero, cuidadín, que esto se pega al rillón. Bueno, vamos a ponerle un poquito miel a esta última. Así. Bueno, ya veis. Hemos hecho unas con azúcar y otras con miel. Se puede hacer de, incluso de alguna u otra forma. Pero yo creo que con estas dos, para empezar, no está mal. Ya iremos inventando más historias, ¿no os parece? Deciros que esta receta es muy típica de Semana Santa en España. Y yo os hago una pregunta. Y espero que me contestéis con sinceridad. ¿Por qué no se puede comer el resto del año? Digo, si están tan buenas. Amigos, amigas, hasta el próximo día. ¡Gracias! Gracias.